Estamos hoy de fiesta Gozémonos hermanos, dejemos las tristezas y alcemos nuestras manos Estamos hoy de fiesta Gozémonos hermanos, dejemos las tristezas y alcemos nuestras manos Estamos hoy de fiesta Gozémonos hermanos y afuera las tristezas Llegó poder cristiano con fuerza y poder Con fuego de lo alto que es poder pentecostés Llegó poder cristiano con fuerza y poder Con fuego de lo alto que es poder pentecostés Arriba las manos Eso Así mi hermano El gozo del cristiano Estamos hoy de fiesta Gozémonos hermanos Dejemos las tristezas y alcemos nuestras manos Estamos hoy de fiesta Gozémonos hermanos Dejemos las tristezas y alcemos nuestras manos Estamos hoy de fiesta Estamos hoy de fiesta Gozémonos hermanos y afuera las tristezas Estamos hoy de fiesta Estamos hoy de fiesta Gozémonos hermanos y afuera las tristezas Llegó poder cristiano con fuerza y poder Con juego de lo alto que es poder Pentecostés Llegó poder cristiano con fuerza y poder Con juego de lo alto que es poder Pentecostés Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Estoy aquí, Cristo me envió para decir lo que Él me dio Me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me bautizó Estoy aquí, Cristo me envió para decir lo que Él me dio Me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me bautizó Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las caderas que estaban atrando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atrando a mi corazón Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él perdió Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús que murió y resucitó Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él perdió Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, 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 bendecido porque Cristo me salvó Bendecido, bendecido porque Cristo me salvó La gloria de Dios La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Y Dios estaba ahí ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gózate, gózate hermano! ¡Es poder cristiano! ¡Con gozo! ¡Gózate, gózate hermano! ¡Es poder cristiano! ¡Con gozo! ¡Gózate, gózate hermano! ¡Gózate hermano! ¡Gózate hermano!